Eres una coqueta Tú has hecho que realice el más caro de mis sueños Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me desvelo Eres una coqueta Sabes de tu hermosura Sabes si te fascina darle cuerda a mi locura Dicen que estás jugando Y yo me he preguntado ¿Quién diablos les ha dicho que jugar es un pecado? Si un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me desvelo Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me desvelo Un cariño como tú, un cariño como tú 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 Un cariño como tú, un cariño como tú